Hola a todos, aquí es Jugador2 y bueno aquí está comentando Borja y Ricardo y bueno vamos a echar un combate entre los dos. Yo soy aquí, me he creado uno que se llama Europa y otro, Ricardo se ha creado el sereno, así que voy a retarle. Chajancho, venga, vamos a ver qué hago yo contra este. Esto está ganado ya. Bueno, voy a cambiar de Pokémon porque si no, ahí está, bueno, 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 vamos a dar, vale, ya, joder, joder. Cambiamos de equipo que sigo, joder, 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 bueno, bueno, ese era de prueba, vamos a ver, saco a este, venga, bueno, bueno, empezamos bien, empezamos bien, toma, que guay, uy, casi, joder, joder, que no sabes de qué va el juego, que no sabes de qué va el juego. Vamos a ver, bueno, ya supongo que no cambiará de Pokémon, ya dejará que se muera. Vamos con otro, este, saca a mí lo que tú quieras. Ese, mira, pues, tipo fuego, pues te voy a sacar, ahí, bueno, 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 bueno. ¿Ves? ¿Son tanto a Dragon? Ah, espérate, a ver si tengo... ¿El qué? Eh... Este, este. Este va a caer en hielo. Hielo, hielo, tierra. Pues, cambio, supongo, a... Este te cae, no. Hielo, tierra. Joder. Bueno, pues, me quedo con este. A ver si va a ser perfecto. Pues, adiós, adiós. Estoy... Hostia, de verdad, el hielo es efectivo contra el Dragon, joder, se ha inventado aquí esto. Un chino. Joder, es un chinaco bueno, eh. Bueno, vamos a sacar este, que, bueno, por lo menos contra el tipo... Hielo será bueno, ¿no? Hostia, me cago un día. Vaya estrategia, niño. Me cago un día en penaltiras que falle. Pues, este, porque los demás son súper efectivos. Hielo, tierra, po. Un psiquico mismo, que es efectivo contra todo y a tomar por saco. Pues, venga, otro es este. A ver si esto le hace algo. Joder. Joder. Que me va... Ah, ya, hombre. Venga. ¿Qué le tiene más ataque aquí? Pues... El Opaz, Gengar, Fainter. Si. Pues, este, a ver, a ver qué hacer. A ver qué hacer. ¿Esto qué hace? Ah, mira, pues, voy a hacerte. Bueno, bueno, me ha aguantado. 50%. Bien. Ay, me cago un día. Pues, ya me queda este último. Bueno, ya. Jajaja. Bueno, bueno, bueno. Te olvido que me ha vencido. 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 Verás tú, verás tú. Con los pelos. Hostia. Bueno, pues, esto mismo. A ver si va a hacer algo. Uy. Joder. Tiene que haber utilizado... Joder. Cagón todo. Bueno, supongo que ya te mataré con esto. Bien, bien, bien. Verás tú. Me voy a cargar los dos que te quitan. Bueno, bueno. Joder. Joder. Hostia. Contra esto no puedo hacer nada. Porque tengo... Tengo dos ataques de lucha que no le hacen nada. Creo. Y uno de tierra que tampoco le voy a hacer nada porque está volando. Y danza espada que... Es que tiene levitación. Tiene levitación. ¿A quién quieres? Por eso. Voy a utilizar uno de tipo lucha que no creo que te ataque. Bueno, que esto joder. No da efecto. Me ha quemado encima. Me cae chulo. Me ha muerto. Pues ya está. Ya he muerto. Ya podéis decirle adiós al Heracross. Joder. 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 Bueno, pues venga. Vamos a cambiar el equipo y a grabar otra. Joder. Bueno, vamos a despedir a la gente, ¿no? Joder. Joder. Bueno, sí. Joder. Venga, pues venga. Que ya nos vemos en el próximo combate. La revancha que verás tú. Va a entrar el sereno. Venga. Venga. Hasta atrás.